¿Qué es la historia de la escuela? Cumplió en marzo y estamos de festejo todo el año, cumplió 130 años. Que no es para mí, no es la primera escuela pública que se fundó después de justamente la ciudad, ¿no? Del pueblo. Sí, nosotros decimos que es la escuela que nació con el pueblo, porque dos años después de la fundación se creó esta escuela. Así que tenemos mucha trayectoria educativa en la comunidad. Y en este marco nosotros hemos realizado distintas actividades, bueno, recordando el Día de los Museos, también recibimos la visita de un descendiente del segundo director de la escuela en el mes de abril. Y bueno, estamos de festejo todo el año. Este también agasajo está dentro de ese marco de festejos de los 130 años de la escuela. Y vamos a cerrar, que también invitamos a la comunidad, posteriormente también los invitaremos, al acto protocolar que se va a hacer en el mes de noviembre, cerrando un poquito estos festejos. ¿A cuánto asciende la matrícula en esta escuela hoy por hoy? Sí, aproximadamente 540 alumnos. Un número numeroso, como siempre. Muchísimos, y por supuesto repartidos entre los dos turnos, también mucho personal escolar, asistentes escolares. Bueno, nosotros decimos siempre que es un trabajo colectivo, que trabajamos todos para llevar adelante este proyecto educativo, que en realidad no es más ni menos que acompañar las trayectorias escolares de nuestros alumnos, que son nuestro motor, digamos. Ustedes además tienen una cooperativa escolar y una mutual escolar. Nosotros tenemos la cooperativa escolar UPA, que ya lleva más de 10 años, y la mutual escolar AMEFA, que son dos agrupaciones de alumnos que trabajan desde los valores cooperativistas, el trabajo en equipo, el trabajo solidario, que es muy importante, la participación democrática también, que es muy importante desarrollar en nuestros alumnos para formarlos integralmente. ¿Y hace poquito recibieron la visita de una escritora? Hace poquito, también en el marco de los festejos, recibimos el 6 de septiembre, la visita de Nilda Lacabe, que es una escritora bonaerense. Ese también es un proyecto educativo institucional que ya lleva más de 10 años, y que se llama Conociendo un escritor, que es un poco acercar a los chicos al mundo de la literatura. Ellos trabajan durante gran parte del año con la escritora o el escritor que nos va a visitar, y después se hace como un cierre, se exponen todos los trabajos que hicieron el día de la visita. Ese día hizo talleres a la mañana con los alumnos del turno mañana, a la tarde, y posteriormente, a la tardecita, hicimos un taller con docentes sobre mediación literaria. La verdad que fue muy hermoso ese día, compartido esa jornada, primero con los alumnos, que conocen al escritor, en este caso a la escritora, de los textos con los que ellos trabajaron, y luego también fue muy bueno el trabajo con los docentes. Participaron docentes de la escuela y docentes de la zona, de Sunchales, de otras escuelas, y también alumnos de Instituto del Profesorado, que fueron invitados. Ivana, ¿cómo te sentís? Hoy por hoy estás a cargo de la dirección de esta escuela, en su momento fuiste exalumna, fuiste mamá, y sos mamá de tus hijas que vinieron a esta escuela Florentino Meguino. ¿Qué significa hoy por hoy estar al frente de esta institución? Bueno, la verdad que es muy emocionante la posibilidad de poder volver a la escuela. Es mi escuela de toda la vida, es la que tengo en el corazón. Fui alumna, mis hermanos también fueron alumnos, mis hijas, todavía hay una que asiste a la escuela. Me inicié como docente reemplazante en esta escuela. Luego tuve la posibilidad de ocupar un cargo vicedirectivo hace algunos años. Y ahora volver como directora, la verdad que es un orgullo, es muy emocionante, es muy movilizante para mí, estoy muy contenta de poder estar al frente de la escuela, pero además trabajando siempre colectivamente, porque somos un equipo de trabajo con todo el personal de la escuela, con los alumnos y por supuesto también con las familias. ¡Gracias!